bienvenidos a un nuevo vídeo de cine remake estamos aquí en cine plan de casa porque hoy es la función de prensa de Django sangre de mi sangre vamos ahorita a ver la película en un momento vamos a estar con los actores así que no podemos perdernos toda esta producción peruana de acción que es Django sangre de mi sangre como has cambiado Django esos 15 años en cana te han golpeado y a ti te han hinchado Carlos cuáles son las expectativas para Django sangre de mi sangre es una película que he esperado durante los últimos 15 años 2002 yo la vi cuando sea en la universidad y siempre puta pensé que debería haber una segunda parte desde que lo ponen ojo a Johanna hace 11 años y siempre es como que nunca había noticias nuevas y de pronto apareció y es como que por avaso sobre todo en esa nueva parte del cine peruano que vea la factura de la calidad de imagen y la calidad de producción es mucho mejor hasta hace 15 años que se grababa con lo que se podía ahora de hecho es el trailer o el teaser y porque es una pelada increíble me da bastante gusto que venga demasiada prensa medios acá a cubrir la película peruana de Django sangre de mi sangre una película de la cual hemos esperado casi alrededor de más de una década para que se estrenara una secuela y mejor aún que regrese todo el reparto original ya pocos minutos de ver la película aquí saliendo de la sala luego de ver Django es la película hace tiempo que no teníamos una película de acción tan buena que en el cine bueno vamos a recoger algunas declaraciones de algunos actores acá la bebita no me creía que ibas a venir ya no es que yo siempre tiro la firme mis hijos sus compañeros solos y sus hijos pero cada persona me o kasih meses Sí, creo que es una película además bastante, que va con el negocio cinematográfico actual. Ese es el Montana, ¿no? ¿Dónde quedó la leyenda? La leyenda está en cana, cumpliendo su condena. Felicitaciones por la película. ¿Te gustó? Demasiado. Para mí es un honor de que Django en la mañana me haya pasado el dato por Instagram. Hablamos, sí. ¿Qué tal? Gracias. Por supuesto, qué bueno que estés aquí, que te haya gustado. ¿Cómo ha sido el trabajo de conseguir a otra vez a todo el elenco original de la película? Bueno, no ha sido difícil conseguir al elenco porque todos querían volver a hacer esto, querían volver al mundo de Django, querían revisar a sus personajes. Todos muy emocionados, no solamente los actores, sino el equipo técnico. Todos querían ver una nueva película de Django, o sea que... Y tú estás con el proyecto de hace años, ¿no? Y escribiendo el guión... Sí, por lo menos los dos últimos años nos hemos dedicado fuerte a esto. Y ya llegó el día del estreno, el 25 de enero está en todo el Perú esta película. Es una muy buena película de acción. ¿Ya te vas a acordar de mí? Mira, va a ser tan buena que te apuesto que a finales de febrero vas a estar confirmando la tercera. Esperemos. Es lo que más nos gustaría saber. Me gustaría darte cuenta que José es un delincuente. Y si fuera el hijo de un general. La ley es la ley. Y yo soy madre. Felicitaciones por la película de Ña. Muchas gracias, gracias. Todos estamos muy contentos. ¿Te vieron desde el Campus TV? Sí, 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 claro. Lo estoy de acuerdo. Gracias a Martín. ¿Cómo te sientes de pertenecer a este universo de Django? Bastante contento. Bastante honrado de que Giovanni haya decidido que yo sea su hijo. Claro, sí. Y finalmente el producto quedaba muy bien. La película se estaba... ¡Wow! Increíble. No tenía duda de las actuaciones. Y técnicamente Aldo Salvini ha hecho un trabajo. El director. Increíble. Y bueno, también en la producción. ¿No? El Giovanni, Gustavo Sánchez, el guión de Chimpa Monti. También con Aldo Salvini. Y bueno, ni hablar de mis compañeros actores que están increíbles. Todo se ha apuntado muy bien. Creo que son las piezas elementales para poder hacer una gran película. Y hay que dejar en claro que no es apología a la violencia. Porque creo que todos toman una decisión en sus vidas. Y finalmente llegan a ellos. Si tú eres violento, creo que tu final no va a ser muy bueno. Así que eso es un poco, así decirlo, la dirección o la moraleja que te puede dejar a feliz. 15 años en la cana y no quieres salir a vacilar con tu hijo. Y bueno, tu personaje es el villano. Sí, sí, sí. Es el villano, es decir, es un... Sí, sí, sí. Es un con... Sí, sí, sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ah? 250 soles. Son las chicas de Marquina. Nada más. Oye, si está huevón. Se quiso todo. Y tú también, también. Y estamos realmente contentos. No, o sea, creo que ha sido una gran oportunidad. Y de hecho, Yango va a estar en los highlights de mi carrera. O sea, porque es emocional de estar con este grupo. O sea, pertenecer al universo de Yango. Sí, sí, sí. ¿Cuándo te volvemos a ver dirigiendo nuevamente? Ojalá que pronto. Ojalá que... Yo creo que este año. La taca me gustó mucho. Sí, este año. Mira, yo soy fan desde la primera temporada. Ya. Y tenía los polos, poster, civiles y stickers. La gran sangre de vos. Cuéntame. Vamos, vamos. Este... Ya... 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 Vamos con Pietro. Estamos... Eh... Va a ser una... Va a ser un reto hacerla. Ya. Eh... Va a ser una producción entre tres productoras. La de Carmona, la de Mía y el Tondero. Genial. Genial. Y creo que va a ser una emoción muy especial. Conocen a la piel nuevamente. Esa persona que es que la gente en un momento tanto quiso, ¿no? Y yo la vi tres veces en el cine. No, yo tengo... Ahorita voy a la calle y empecé a ir haciendo Tony. Me muestran cómics, chocolates que han guardado. Es una cosa... Chupetín. Chupetines. Así que estamos muy, muy alegres. Robo. Marcaje. Secuestro. ¡Dios, Dios! ¿Por qué no podemos resucitar los viejos tiempos? Paso. Me está jodiendo. Meraña, felicitaciones por tu papel en Django. Me gustó la película. Gracias. Cuéntame. ¿Fue difícil aceptar volver a interpretar a la chica dinamita? En el momento en el que llegó la oportunidad de volver a hacerla, no. Más bien yo le dije a Giovanni, quiero estar en la película. ¿Ya? Si de repente hubiera hecho esta película hace cuatro años, no me hubiera atrevido. Pero llegó... Las cosas pasan por algo. Llegó el momento preciso. Y estoy muy, muy, muy contenta de haber podido ser parte de esta película. Puesto le comentaba a Giovanni que la película está muy bien hecha. Tiene buen ritmo. La historia no disminuye. No te suena. No te suena. No te suena. Yo había leído el guion. O sea, conocía la historia. Y lo que he visto ha sobrepasado mis expectativas. O sea, realmente no te despegas desde el principio hasta el final. Los giros que tiene la historia realmente sorprenden. Los personajes no podría escoger un personaje. Yo creo que todos los personajes están redondos. La construcción del universo de la película, el maquillaje, la construcción física de los personajes. Tiene que ser realmente impresionante la película. Yo creo que se va a sentir orgulloso de ver un producto peruano de este nivel y de esta calidad. Tiene que ser un asalto. 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 sexualidad y todo volvió a la leyenda. Bueno amigos de Cine Remake, no se pierdan, Django Sangre de mi Sangre está increíble, la van a pasar sensacional, van a salir temblando como yo de la sala, no se la pierdan. Me invito a toda la gente de Cine Remake a ver Django, Sangre de mi Sangre, la van a pasar bien, la van a pasar de manera, de verdad, bomba, están todos absolutamente invitados, yo les aseguro, les prometo que se van a divertir. Por supuesto, los invito a todos desde este 25 de enero en todo el Perú a que vean este peliculón, que es Django Sangre de mi Sangre, no se la pierdan, van a salir muy, muy felices del cine. Gracias. Hola, soy Carlos Burneo de la habitación de Henry Spencer y les quiero invitar a toda la gente de Cine Remake que vean Django Sangre de mi Sangre, que después de 15 años existe, y es gravazo, y si pueden, vean Django en otra cara, en el 2002. Hablamos. Bueno gente, ya saben, este 25 de enero se estrena Django Sangre de mi Sangre, esa ha sido la opinión de los actores, no es necesario ver la primera película para entender este, y bueno, esto ha sido Cine Remake, si te gustó el video suscríbete, o si no, compártelo porque otro le puede gustar. Nos vemos en otro video de Cine Remake. Me está volviendo viejo, Django. O me estoy volviendo sabio. ¡Suscríbete al canal!